Bienvenidos nuevamente a este tu programa Asando con Rob por DibluTV en donde en 30 minutos trataremos de que te entretengas de que aprendas y obviamente que la pases bien hoy invitados de primera y de lujo, ella mamá de una niña maravillosa de 10 años, es actriz es deportista y es un gusto para nosotros tener a Cati García en cambio el, pueden aplaudir por unción por favor muevan algo, gracias agradecido en cambio el es periodista deportivo está en debate fútbol es árbitro, organiza campeonatos juega el fútbol, polifuncional y tengo el gusto de hoy tener conmigo mi gran amigo Joaquín Saavedra así que chicos, bienvenido bienvenido Cati, gracias, muchísimas gracias por esta invitación, no sé que vamos a hacer pero se ve divertido y es lo más importante es la idea, es la idea, Joaquín, bienvenido muchas gracias, gracias Antonio, de verdad que para mi es un honor estar aquí con todos ustedes en este programa, este programa que está pegando durísimo y aparte por la amistad con Matías con Bruno que los conozco y son todos unos cracks te agradezco, Bruno y Matías para quien no sabe son mis hijos que también hacen mucho deporte y bueno, y tenemos mucho contacto con Joaquín constantemente hoy, ¿qué vamos a hacer? no sé, no sé, fíjate hoy vamos a hacer algo que es sencillo es relativamente sencillo pero no todo el mundo lo hace que es una hamburguesa la idea, siempre tenemos como idea central del programa es que después vos lo puedas hacer en tu casa porque de nada vale si te miraste el programa y después no lo hiciste así que hoy, prepárate que vamos a tener unos pequeños tips para que vos aprendas a hacer la mejor hamburguesa en tu casa y obviamente daleites a tu familia dame dos minutos y ya estamos contigo porque vamos a preparar todo para iniciar y poner manos a la obra a enseñarte a hacer hamburguesas bienvenidos bueno, listo, ya tenemos ya estamos acá tenemos carne molida de cerdo y carne molida de res ustedes van a tener que elegir qué es lo que hacen yo, la idea es pedirles que hagan dos hamburguesas cada uno ok ¿está? dos hamburguesas podés hacer la de cerdo podés hacer la de res podés hacer la dos de cerdo las dos de res como ustedes quieran ¿está? eso no hay problema la dinámica es más o menos así yo les voy a dar que tenemos acá nuestra caja de herramientas muchos ingredientes en total 12 ¿bien? pero ustedes van a tener que trabajar solamente con 6 perfecto entonces vos vas a decir ¿qué es lo que elijo? no, mirá a mí no me gusta con pimiento ok, no lo pongas y vas a tener que elegir lo que vos quieras además de eso ahora 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 vemos eso de los ingredientes además de eso lo que van a tener que hacer para untar su pan es con su propia mayonesa hacer una salsa especial con esos ingredientes ¿cómo vamos a competir? primero la ejecución del 1 al 10 entendiendo que el 1 es bajo y el 10 es bueno ¿cómo me muevo? ¿cómo ejecuto? todo ¿has cocinado? sí, sí ¿qué es sí, sí? no, no, no ¿qué es sí, sí? sí, sí ¿plato especial que te sale? patacones no, no, no empecemos de vuelta un plato elaborado aunque yo sé que los patacones tienen su secreto ¿con queso? no, me mató me mató ¿qué más? ¿qué más? dame más no, vos decíme no sé, mamá perdóname mamá, mamá está bien, está bien está bien, está bien Joaquín, vos por sobrevivencia sí aprendió algunos platos a hacer pasta con atún pasta con carne no, yo tampoco cociné no, pero aprendemos más elaborado un patacón que una pasta puede ser que es un poco más tedioso me está gustando esto bien vamos bien entonces o sea, algo de experiencia hemos tenido en la cocina sí, sí, sí seguimos después voy a medirlos a ustedes por el emplatado es decir sí, yo tengo dos hamburguesas van a tener una van a tener dos pero ¿cómo la van a servir? ok porque también vamos a tener un elemento sorpresa que si es sorpresa no se lo voy a decir entonces ustedes lo que hacen es les voy a dar el elemento sorpresa van a tener el plato les voy a dar una opción en qué lo quieren presentar y ahí ustedes van a presentar una hamburguesa una hamburguesa y media media hamburguesa la parto, la subo, la hago lo que sea y eso también puntuar y obviamente que lo que después voy a hacer es comer a la hamburguesa a ustedes y la degustación ok de ahí damos un puntaje y va a haber un ganador perfecto ¿listo? ¿y el ganador que se lleva? un abrazo pero enorme enorme se lleva la hamburguesa del otro y se lleva la hamburguesa del otro no sé si no sé las hamburguesas van a estar peleadas porque te cuento que cada vez que terminamos de azar o de algo la producción hay una experiencia pero tengo una pregunta profe dímelo si yo durante la ejecución quiero preguntar algo ¿puedo? ¿y me dan asesoría? todo lo que sea podemos preguntar podemos hablar la idea es compartir y aprender listo la fórmula secreta de la casa no se cuenta ¿la nuestra? sí no nosotros tenemos vamos contando todo nosotros tenemos hamburguesas muy sencillas porque está nuestro plato de niño nuestro plato de niño nuestra especialidad son las carnes y bueno y más que nada las parrillas pero entendimos que hoy estaba buena una oportunidad de hacer hamburguesas porque la gente me ha dicho Antonio yo hago hamburguesas pero se me deshacen todas bueno vamos a ver entonces cómo podemos hacer una hamburguesa para el desayuno de mi hija la haremos así de sencilla ya nos vas ganando de ventaja hamburguesa ¿cuánto tiene que pesar una hamburguesa? vamos a poner ya una gramera ¿cuánto tiene que pesar una hamburguesa aproximadamente? ¿es una pregunta? sí 200 gramos bien Joaquín ¿cuánto más o menos? yo he escuchado también 200, 400 gramos como la quieran hay la gente que le gusta mucho la hamburguesa le pone doble carne y pesa un poquito más claro pero generalmente es de 150 a 200 gramos perfecto punto para acá punto para acá pero ese punto no cuenta ¿por qué? no porque eso era un rubro conocimiento general era un rubro conocimiento general solo porque es el amigo no lo tenemos no te sientas cuestionada dame mi punto me lo gané está bien un punto para acá un punto para acá entonces lo que vamos a hacer ahora es elegir de qué vamos a hacer la hamburguesa y empezar a armar nuestro rollito para hacerla de gramaje que esté dentro de los 160 a 200 gramos bien ¿de qué la querés hacer? de res elijan de qué la quieren hacer yo de cero vamos entonces eligiendo tus 160 gramos 180 gramos más o menos vos también está muy grande pero vamos a ver ahí vamos eligiendo ¿cómo estamos? 139 un poquitito más un poquitito menos diría yo yo diría un poquitito menos para no tener la dificultad ahí estamos creo que estamos bien acordate que tenemos que hacer dos que tenemos que hacer dos no se molesten en este momento por hacerla así casi 200 está bien casi 200 está bien ahora vamos ¿cuál va a ser la segunda de cuánto la vas a hacer? de cerdo también 200 o 160 te dije le reí por 6 gramos perdón ahora vamos a romper un huevito pero sabes a mí me da miedo romper así el huevo como vos quieras rompe los huevos como quieras rompe los huevos como quieras me gusta con un tenedor bueno ya te trae un tenedor acá tenés un tenedor de lo que hay no falta nada ¿necesitas tenedor o algo para romper los huevos? no él tiene experiencia cada uno rompe los huevos cada uno rompe los huevos como quiere a ver me falta entonces a mí la panadura vamos acá la panadura tenemos acá perfecto acá lo diría ahora sí la panadura tenemos acá y ya tenemos porque a panadura solamente vamos a poner esto no más en cada hamburguesa ok y lo que hacemos para el huevo solamente le vamos a poner una cucharadita no más ok dicho esto permítenme que pongo dos ya ¿está? ok ok y profe Joaquín y los sal y esas cosas le echamos sal le echamos pimienta sal tenés ahí pimienta si querés tengo acá coge lo que quieras Joaquín yo también le voy a echar un poquito de huevo le voy a poner una y media simplemente y voy a poner pimienta media ¿qué te está haciendo falta? aparece la pimienta la pimienta hasta acá ya se la doy voy hasta acá y le ponemos la pimienta y no les habían dado esto la verdad que es un desastre pero bueno a mí se me está cayendo todo pero no importa porque esto lo hacemos como en casa ¿qué hacemos en casa? hacemos así y lo ponemos para adentro y yo voy a utilizar como voy a utilizar solamente una lo que voy a hacer es mezclarlo y mezclarlo bien y esto es para las dos eso es para las dos si querés hacer podés hacerlo acá sacás la mitad y lo haces acá no hay ningún tipo de problema ¿cómo le va quedando? hermosa una cosa de locos como los patacones ¿saben por qué se llama hamburguesa? los patacones con queso ¿saben o no saben? fideos con atún así que pasó ¿por qué se llama hamburguesa? ¿por qué? mira allá por finales del siglo XVIII había un chef déjame permitimos un segundito había un chef que se llamaba Luis Lassen ¿está? ya que visita el puerto de Hamburgo y le dan esta receta que viene originalmente de Alemania por eso hamburguesa y también hay otra teoría hay un pueblo cerca de Nueva York que se llama Hamburg que era una colonia muy grande de alemanes muy grande y ellos empiezan a hacerla ahí entonces la hamburguesa es un derivado del sándwich lo único que hicieron fue de carne molida hasta que en 1940 por ahí este ah 1940 no recuerdo ahora bien 140 no más más adelante sí hasta que se populariza la hamburguesa obviamente esto fue el final de lo que te estoy diciendo la hamburguesa la creación como hamburguesa sí fue finales del XIX hasta que después arrancan estos muchachos de McDonald's la rompieron la sacaron del estadio y todo el resto este siguió la tradición yo ya tengo aparte del huevo y de la panadura ya se le puede poner sal y todo eso no le pusimos sal y le ponemos sal vos le pusiste sal yo ya le puse perfecto yo no le puse nada no le puse pimiento un desastre ponle por ahí Katy si me podés pasar claro te agradezco mucho pasame le voy a poner un poquito sal y la voy a la voy simplemente un poquito creo que me falta no no pero es que según es al gusto yo sí como que es al gusto sí vale entonces le echó ella le echó pimienta lo que ustedes quieran le podemos ir echando lo que ustedes quieran hasta ahora estamos de maravilla con esto que parece fácil y es fácil pero hay que ir haciéndolo de a poco y tranquilamente con la presión de ganar de competir como que te cambia un poquito y con la compañera que te tocó también te digo que está difícil es de cuidado claro es de cuidado es de cuidado soy de manaví ah no de manaví por eso no 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 yo tengo experiencia de mi pareja es de manaví sí pero somos muy amorosas bueno bueno no 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 sí 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 pero pero manaví tienen su carácter tienen su carácter son divinas son divinas por lo menos mi pareja es divina ahora esto lo vamos a dejar por acá acá no tenemos mayor apuro ni nada a la movemos y ahora lo que les voy a pedir es que suban sus elementos y vamos a empezar a identificar qué tenemos por ahí para esta hamburguesa tenemos yo sé yo les digo los elementos y ustedes van ya en la mente sabiendo tenemos cebolla ok tomate ok lechuga tenemos picles no tenemos aguacate queso llena pimiento asado col morada tocineta huevo queso brujer y aceituna ahí hay dos elementos entonces ustedes ahora piensen porque con las dos van a ser con seis elementos piensen qué van a utilizar mientras esas piensan dame un minuto y ya regresamos bueno ya tenemos los elementos ya los eligieron ya lo tienen en mente entonces si hay elementos que ustedes tienen que picar o procesar o lo que sea ya podemos empezar perfecto y yo voy también a ir sumando y agarrando lo que sea divino Katy empezó por la cebolla yo voy sacando Joaquín va a sacar la tocineta que le va a poner tocineta que más tocineta trae la tocineta por ahora vas tres cuatro dos tocineta queso tomate y lechuga te faltan dos son seis son seis o me puedes dar el que le sobra no no solamente seis y seis no no le des sino después te va a empezar a reclamar que tengo un punto más vos sabes que se va a quejar que se va a quejar esa fama que me estás creando de conflictiva no es así lo has demostrado Katy no es justo porque yo vivo una vida en paz hablemos gastronómicamente después el resto no tenemos ni idea ¿no? sí muy bien entonces ¿qué elegiste vos? cebolla pimientos tocino queso huevo y coso y coso muy interesante no te olvides en tu casa cuando quieras hacer tu hamburguesa si querés que te quede bien te lo recomienda Katy ponele coso el coso es amigo de la cosa entonces si le pones la cosa del coso indudablemente te va a quedar una hamburguesa de novela que parecieran picles pero son cosos son cosos entonces aparte del coso que tenemos te lo voy a contar te lo voy a contar no porque pienses que me va a hacer trampa sino porque yo tengo que verificar que sean uno dos tres cuatro cinco seis excelente ajá excelente Cuoco ¿cuántas tenemos? seis el coso te lo pido con un sabor seis tenemos queso queso lledar perfecto otro queso el gruyere perfecto tocineta tocineta huevo cuatro lechuga y tomate y tomate seis yo voy a hacer también saben que voy a ponerle yo cebolla pero la cebolla mía lo que voy a hacer obviamente igual que Katy me imagino lo que voy a hacer es llevarla a la parrilla aquí a la plancha estás convencido lo voy a hacer vamos a la plancha porque te va a dar otro sabor te va a dar otro sabor entonces yo voy con tres elementos recién indudablemente que bastante clásica la mía es bastante clásica indudablemente que les voy a robar un poquito de queso gruyere yo le voy a poner pimiento también le voy a poner pimiento a mí yo adoro el pimiento asado adoro el pimiento asado le voy a poner pimiento le voy a poner una fetita de queso y le voy a poner también dos fetitas de de tocineta ¿cuánto voy? Katy contabilizame por favor que no quiero después que me vengas a armar piquete uno, dos, tres, cuatro, cinco falta uno y falta coso el coso no, no le voy a poner coso en este caso sino que le voy a voy a hacer un huevo ¿está? voy a hacer un huevo en este caso si pueden hacer la mayonesa para su pan para ponerle su pan si pueden hacerlo con otro elemento si es que quieren ejemplo a mí me gusta una salsita de mayonesa con aguacate ok abro un aguacate lo pico bien chiquito y hago mi salsita de mayonesa con aguacate ¿cuántos elementos pueden ser para la mayonesa? lo que vos quieras perfecto ahí estamos libres ahí estamos libres me quedé sin cuchillo profe no, jamás no, jamás ok, ok soy un ladrón profesional de cuchillo te lo dije no no no, te lo comento ahora de vuelta y ya te lo devuelvo porque te lo acabo de robar un ladrón profesional de cuchillo Joaquín entonces acá tengo gracias Nico voy a necesitar también te lo dejo pero te lo dejo por acá ok así producción no me resonga una cucharita para poner mi mayonesa que va a faltar a mí también ¿qué te gustaría? macerar el perejil con un poquito de vinagre ¿de vinagre? pero acá lo que es de lo que hay no falta nada ya te traemos vinagre para que maceres tu perejil ¿y qué? la mayonesa la vas a hacer con perejil ¿sí profe? no, no, no está bien yo pregunto porque no sé no, no es que no sé cómo lo vas a hacer ¿me entiendes? realmente nunca he hecho eso te cuento que bueno estoy jugando un poco y ahí es la idea que es lo peor que puede pasar la idea que lo peor que te puede pasar es que no nos guste que pierda es que no nos guste no se lleve el abrazo porque comes tibler voy a poner un poquito de mayonesa acá recuerden que esto que estamos haciendo acá es solamente solamente para poder este para poder untar nuestro pan ¿no? no es más nada que para eso no es más nada que para eso y yo ¿qué le pongo? ¿qué elegiste vos? así no te copio porque después ya veo que me más lío con perejil perejil ajo un poquito de vinagre tacataca y tocotocos el tacataca y tocotocos eso no hoy hoy estamos aprendiendo a utilizar elementos no léxicos nunca antes de utilizados en la cocina ecuatoriana así que hoy hoy este programa va a quedar pero allá arriba con la rosa el tacataca y el tocotoco me encantó en originalidad te veo marchando te digo por favor metele algo porque aguacate y ajo no, no, no ajo, no ajo ¿qué le podemos meter? no sé planifica ¿qué me invento? yo voy a pensar en algo planifica algo por favor no, venís venís mal me viene ganando con los catacoles con queso queso elaborado y cosas y todo cotocotoco y tacataca queso hecho en finca entonces mi mayonesa va a ser simplemente una mayonesita con aceitunitas y también sabés que le voy a poner un poquito de ajo entonces yo simplemente una mayonesita con ay, se hace el humilde ¿qué? no, es que la voy a hacer suavecito y más te digo yo no soy de comer aceitunas por suerte mi pareja cuando llegan aceitunas en la casa se come todo así que no se nos pone mal y lo que voy a hacer te presento esto se llama ajo no sé si para vos tiene otro nombre capaz que me decís que no, ajo también y le voy a poner y para y le voy a poner un poquito de ajo acá a mi mayonesita y ahí vamos y ahora ya que tenemos todos esos elementos lo que vamos a hacer es ir a la plancha lo vamos a hacer a la plancha para no hacer parrilla por un lado la hamburguesa lo vamos a hacer a la plancha no puedo creer esta mayonesa se ve espectacular la podés probar acá todo se puede probar mientras se va asando mientras se va cocinando lo ideal es que vayamos probando lo podés hacer directamente la cuchara lo podés hacer directamente con el dedo como lo hicieran en su casa casi te arruinó el programa con el programa el crede decilo no, no puedo no puede así nos estamos conociendo escuchame después le ponemos el pip voy a ver si la planchita está caliente uff si hace rato a ver como tenemos porque ya sí o sí ya tenemos que poner nuestra hamburguesa si escuchan rico vamos bien entonces paso siguiente vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a ir a colocar nuestra hamburguesa vamos a ir a hacer nuestras cebollitas y tocinete de huevo bueno Katy manos a la parrilla ahora vamos a poner nuestra hamburguesita hasta ahí la he hecho así rackety ponela rackety anotame rackety anotame rackety con delicadeza con delicadeza con despacio vamos por la otra Katy vamos por la otra es que se queda pegada tranquila es que tiene ese grado de dificultad ah ok tiene ese grado de dificultad rásquete ay no pero esta trabajó en donde trabajó en alguna no digo nombres ni marca pero mira ahí la dejamos tranquilo ahora lo que vamos a hacer préstame la para que no se te pegue este primer movimiento es importante ya ahora vamos antes de poner a hacer el resto de lo tuyo voy a ir también te presto la misma para que no digan que esta es la mejor que la otra vamos con yo no estoy de acuerdo se dictaminó en este momento que vamos con tus hamburguesas de cerdo estoy harto anda con una ponela ya en la plancha vale que hace se me ve bien bien y vamos con la otra en la plancha podes corregir si de repente no te gustó en este caso la forma el tamaño te acordás que yo te decía Joaquín que de repente iba a estar un poco más ahí la podés aplastar perfecto otra cosa que podés hacer sabes que si está la plancha que te puede pasar en casa que la plancha tenés está un poco inclinada o algo le podés trabajar y jugar un poco con el aceite para acá ves yo la aplastaría un poquito si fuera mi hamburguesa pero no es mi hamburguesa está bien la va a aplastar igual como para tener un poquito más ves como el de la tip le doy a los dos ahora le voy a ahora le voy a dar a decir unos tips ahora le voy a dar a decir unos tips vamos ahora con la tocineta vamos a poner nuestra tocineta esa si querés le damos nuevamente la tablita llévalo con la mano ponela acá toda igual Joaquín vamos con la tocineta acordate que después tenés que hacer los huevos así que no te ocupes todo el espacio con la tocineta mirá como te estoy ayudando para que no te lo digas nada mirá como te estoy ayudando es la conciencia vamos todavía ya lo pusiste como no 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 cero cariño cero cariño cero cariño mirá en cambio él mirá en cambio él mirá como lo trabaja mirá pero ¿qué es eso? cero cariño muy bien Joaquín muy bien Joaquín igual yo te voy a ayudar y lo vamos a acomodar por acá es que me dijiste que le dejes espacio al huevo no pero tenés todo pero sin modo de destru querés hacer mirá lo que tenés acá estás bárbara estás bien ay ya está muy abierto bueno no le voy a decir nada está muy abierto pero no le voy a decir nada ve Joaquín al prolijo ya basta ahí está bien ahí está muy lindo vamos bien mientras se va haciendo nuestra hamburguesa ahora no quiero estar de espalda a la cámara ajá el pimiento ya está asado ya está asado ya está asado si quieren igual si quieren como dorarlo un piti ponelo y lo te recomiendo que si lo vas a dorar lo cortes ok un poquito dame que yo te lo tengo por acá si lo vas a dorar te recomiendo que lo cortes en tirita Joaquín yo el queso vos el queso el queso yo te diría que lo cuando terminemos la hamburguesa después después que la demos vuelta ponemos el queso para que se derrita perfecto ¿está? yo por las dudas porque viste que a veces sale mal ponela esa también también he hecho el coso listo ya vamos con el coso de vuelta le pongo ponelo puedes ponerlo por acá arriba porque ya lo tenés hecho es simplemente para que agarren un poquito de más sabor y está agresiva la carne si esto salta pero no pasa nada y no te olvides también que lo que tenemos que hacer ahora es la cebolla ah oca oca la cebolla para no ponerla cruda la ponemos ahí también la puedo poner donde me dé la gana donde te dé la gana dejando espacio también para el huevo para el huevo aunque la cocineta ya la vamos a sacar la cocineta ya la vamos a sacar en un ratito ya está ya está ya está ah me han robado la ponés no la pongas toda junta desparramala un poquito y yo me voy por acá me voy por acá oye la cebolla ya está ya está la acabas de poner la cebolla es precoz maravilloso entonces es precoz listo ya lo tenemos por acá si vos pensás que la cebolla está lista no 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 ya no me necesito dudar pues ya no yo te haría lo daría vuelta lo daría vuelta el pimiento va ya lo das vuelta Joaquín como vamos ahí estamos yo creo que esta tocineta en un minutito dos minutitos mira como a mí me grita si a Joaquín me dice Joaquín es más es más es más es más es más llevable es más llevable que lío señor que lío que bien que estamos Joaquín estamos bien ya está ya está la tocineta la pregunta que se entienda ya estás para poner el huevo ya estoy para poner el huevo estás listo excelente seguro ya estás listo saber lo que voy a necesitar también si me ayudan a mí me gustaría que me den el pancito lo vamos a abrir ya y lo vamos a poner aún sin la salsa aún pero lo vamos a poner en la planchita para que tome un poquito de aceite ya está 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 saca lo que esté entonces saca esto y ya después nos dedicamos ¡ah! está vivo nadie lo vio nadie lo vio lo vamos a poner acá el huevo va con ayuda o sin ayuda está conmigo por favor no sé lo único que te diga que de acá de acá me voy directamente al me acaban de partir el tímpano es que brincó ya divino espera no nos apuremos todavía con lo otro vos ya la diste vuelta ya ok Joaquín está bien que le ha dado la vuelta ya le había dado la vuelta vamos con el huevo ay pero ¿sabes qué? yo perdí el año yo no fui a esta clase no fuiste vos no importás se me revienta la yema hacelo iguales no te preocupes hacelo acá en el medio ajá vos ponele cariño a las cosas siempre ¿ah? soy un ser de luz ahí quedó divino no te preocupes no me mientas no me mientas voy a llorar te estoy mintiendo pero igual lo que vamos a hacer simplemente es así mirá espérate mirá lo vamos a traer ahí ajá y lo que vamos a hacer es si tenemos un poquito más de aceite por otro lado lo vamos a traer para acá ¿está? el huevo es un minuto el huevo es un minuto ¿está? es un minutito y ya está espérate esto es un minutito si querés darlo vuelta no, 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 no vuelta no ya, le vas a echar sal ahí ah, ahí sí te gustó el consejo un sí y un no el otro no este sí bien ahí está listo y coge la otra espátula la que es más grande no sé porque solo con esta porque la podemos hacer con cualquiera y saca el huevo ajá para que te traiga un platito ¿me das un platito chico vos lo que tengas? acá uy, mira ponelo ahí no te preocupes que igual esto va ya lo vamos a hacerlo así para después ponerlo bien dentro de la hamburguesa ajá seguimos con este platito acá sos de buen tomar y poco vos tenés pinta de tomar poco sí, yo no tomo mucho el agua los floreros no una excepción ¿tampoco? vos pensabas que ella tomaba no, no no tiene cara ¿no? estoy desactualizado entonces bueno, salud chicos muchísimas gracias por venir gracias por estar por favor la verdad que la estamos pasando genial genial y ya tenemos para que Joaquín haga el huevo frito recuerden que esto era la experticia que era la ejecución también se mejora todo no importa pero también lo ayudamos estamos empatados pero está bien dame esto por acá no te preocupes que estamos muy bien por acá y con la espátula con la espátula si querés lo traes un poquito más acá y lo armás todavía no lo tráelo así tráelo así como que lo vas moviendo para la izquierda ahí va ahí va la idea es que no se te pegue pero está muy bien sí la verdad que de los dos últimos huevos que vi este es el mejor el que va quedando mejor y para vos también Joaquín si querés ya lo corto esta salsa es la tuya ¿no Joaquín? sí sí la voy a dejar por acá la voy a dejar por acá sí si querés ya corta el pan y lo que hacemos es cortar el pan Joaquín querés cortarlo acá ¿sabes qué quiero? poner el pan piti para eso lo cortamos para ponerlo ahora para ponerlo ahora un minutito ya podés ir poniéndolo ya podés ir poniéndolo ahí mismo para que se selle ahí un poquitito ¿cómo está tu hamburguesa? riquísima ¿bien está? bueno creo son dos panes ¿cuántos pusiste? ah es verdad ¿viste? ¿viste? después te quejás así sos ya veo así sos iba a ser una doble cuando ustedes me digan si ya está su hamburguesa hacemos un corte la vamos a buscar la parrilla presentamos el elemento sorpresa emplatamos y comemos como bestia perfecto mira Antonio que Bruno me tiene que decir la sal en el huevo porque está toda la tensión puesta en Katy después Katy se queja imagínate yo no te dije que tenías que ponerle sal claro claro pero Bruno me dice y así le avisaron y acá no 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 yo te dije no te olvides de la sal no me siento culpable saben que como están discutiendo salud ya venimos ya tenemos todo listo ya tenemos nuestra hamburguesa por ahí ya el pancito está por el otro lado también ya tenemos los elementos tenemos en este caso tenemos aguacate lechuga tomate huevo queso brujer y tocineta tocineta y por acá tenemos huevo tocineta pimiento asado ante la gentileza de Juaco aceitunas cebollas el coso y los dos tienen la sal el queso cheddar que está ganado y el quesito cheddar lo tenemos los dos arriba entonces lo que voy a ir haciendo voy a empezar a traerle para emplatar voy a empezar a traerle un pancito van emplatando de uno y este y ustedes las van armando con su hamburguesa ok ¿te parece bien? yo no me meto en nada ¿qué quiere decir que yo no me meto en nada? ustedes me dicen cuando les traigo su hamburguesa yo los ayudo con eso ah ok ya puedo ir poniéndole ya podes ponerle lo que quieras ya podes poner la salsita en breves segundos va a llegar el famoso elemento sorpresa que es con el que ustedes tienen que emplatar en el cual van a elegir ¿qué plato vas a elegir? Katy el de en medio el negrito el negro y Joaquín ¿cuál vas a elegir? blanco el blanco perfecto entonces Nico ayúdame con elementos sorpresas para saber simplemente con qué van a emplatar ustedes a la cuenta de 1 2 10 y acá viene con lo que ustedes tienen que emplatar ¡Cocollón! es decir ¿con qué van a vestir su hamburguesa? ¿bien? ok ¿qué será? ¿qué te imaginas vos? ¿qué te imaginas? medio viendo ahí papas fritas ¿vos? Cocollón Cocollón entonces punto para Joaquín un punto ya tenemos papas fritas que no quiere decir que las sirvan acá ¿no? o sea ustedes utilicen la papas fritas como quieran ok por ahora no se las doy porque lo que voy a hacer ahora es traerle una hamburguesa a cada uno ¿ya? sí ahí por favor ¿aquí? sí gracias muy bien Joaquín voy con tu hamburguesa perfecto gracias recuerden que las manos es lo mejor ¿cómo va? bien yo ya estoy ¿ya estás con una? sí ya estás listo esta es tuya esta es la mía sí la otra la mía es sin vegetales te traje tu platito perfecto el otro pancito ¿qué te doy el otro pan? entonces ya puedo yo acomodar mi plato ¿no? totalmente totalmente vamos a acomodarlo fijate que salga bonito todo es la parte de arriba fijate si tiene la concolita coja nomás las papas fritas las papas fritas son todas tuyas bien vamos a ponerla bonito te pongo el otro pancito ¿te pongo el otro pancito por acá? aquí recuerda la puntuación que era por el desarrollo cómo se habían movido cómo habían hecho la ejecución otro es el emplatado ¿el emplatado es solo una o las dos? las dos las dos otra es el emplatado y la otra la degustación lo que podés hacer si querés tenés otro platito negro que fue el que elegiste vos oye ¿estás con tu plato? te traigo la otra hamburguesa por favor mi tú vas a necesitar otro plato blanco o las dos las presentas en uno esta hamburguesa ¿verdad? otro porque aquí le puse diseño y todo muy bien es que esa es que esa era el roo ahí está la esa es la idea no se me puede copiar no de stips no de stips por favor no se me puede copiar blanco por favor vos vas a necesitar otro plato eh no muy bien yo estoy bien ¿qué tal sienten ustedes que les ha ido? ¿qué tal si ustedes tuvieran que calificarse ¿cómo lo ven? calladito yo nomás ¿sobre cuánto es? sobre 10 sobre 10 12 la participación más que nada ¿no? la participación como me he sentido pues la degustación todavía no está claro no estamos comiendo todavía yo me he sentido súper bien bien he dejado a Katy que que se desenvuelva que se desarrolle que se desarrolle se ha llevado todo el show no hay ningún problema lo importante es ganar el concurso escúchame más que el show se llevó hasta el vino mío sí todo se ha llevado todo ¿en serio? sí sí perdón me sirvió un poco no servile servile un poquito voy a probar la aceituna bueno solo para saber que les va a ir bien con la aceituna bueno en un minutito en un minutito volvemos y ya te voy a presentar cómo quedó emplatado y vamos a tener un ganador mira ese piquete ya vengo Joaquín ¿cuál era el que vos querías que probaras para mí? este de aquí que tiene vegetales que tiene la salsa y tiene todo para ti con el detalle de la letra de la letra R de la letra R exactamente positivo una pregunta simplemente no 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 una pregunta perdóname que te doy la espalda perdóname que te doy la espalda una pregunta habías hecho huevo contadas con la mano y no le pusiste no sí le puse huevo ¿en este? ¿en esta? sí en este está con huevo y todo ¿seguro? sí seguro creo que sí pero de este puse todo vamos a probarlo ojalá que esté el huevo con permiso siga profe con permiso voy a tratar de ser lo más sutil el pan crujiente ¿no? sí todo cocinado el pan muy bien a la perfección el pan crujiente la carne en su punto me habías dicho tres cuartos la carne está muy bien sí qué envidia mirá cómo nos mira mirá a la hora que es y ustedes nada ahí ya buenísima vamos que se puede buenísima dame servilletas por favor hay que la pruebe Nico seguiría comiendo seguiría comiendo pero de verdad de verdad pero tengo que probar aquella está bien está bien pero tengo que probar aquella tengo que ser siempre he sido justo en mi vida por si tenés alguna duda siempre he sido justo en mi vida no me muevas el ojo izquierdo ya te vi esa del ojo izquierdo no voy a ganar puntos igual salvo que esté bueno pero ya lo voy a probar compa a mí alguna de las dos o todas todas tienen lo mismo ¿no? la que tu intuición te diga no, no, no estoy tratando de de poder agarrar todo todas tienen de todo lo que está bueno lo que está bueno así viste cuando la abrís es que podés ver más el producto porque te digo se ve buenísimo todo lo que está pero al no haberla abierto como que no se ve es simplemente un consejo para la próxima ¿sabes qué? yo sigo dudando de que tenga huevo sí punto menos sigo dudando mira como cuando tiene huevo se nota esa yema esa yema mira eso es que está rico cuando terminas así embarrada la yema esto es una buena señal esto es una buena señal está realmente buena muy, muy buena muy buena muy buena igual dos mordiscos para la envidia de ellos dos mordiscos ahora tú de cuenta les dio disculpen me imagino un mordisco perdón me imagino lo que es mi boca en este momento lo lamento así es la cocina así es asando con Rowe voy a darle la puntuación ejecución ejecución para mí los dos estuvieron muy bien realmente para mí los dos estuvieron muy bien pero ahí viene el perro y yo no, no, no no, no, no y yo creo que fue este realmente realmente este muy bueno el trabajo pero este me olvidaste del huevo entonces le voy a dar 8 puntos Joaquín y le voy a dar nueve puntos a nuestra compañera que anda con un cuchillo en la mano y si no podría ser peligrosa gracias ¿bien? está bien está bien acépto lo del huevo degustación degustación yo voy a seguir comiendo me gustaron me gustaron las dos me gustaron las dos pero pero me sorprendió la de cerdo así que te voy a dar 8.5 a vos y 8 puntos a vos ya tienes 1.5 ahí a tu favor por favor Katy no, 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 no no sé cómo está no sé pues yo no tengo esos cálculos no, no, no matemáticamente sería imposible que yo pueda decir no yo digo lo que pienso y ahora incluso Nico es el que me dice y para mí el emplatado con nueve puntos Katy y con 8.5 para vos está bien no sé quién fue no sé quién fue el ganador 26 puntos para la señorita ¿cuánto? 26 puntos 26 puntos 24 puntos 5 para la señorita para Joaquín es decir que la ganadora en el programa y en el día de hoy es Katy a quien le vamos a dar un fuerte aplauso en your face te parece que fue justo no, está bien está bien yo soy un emprendedor la verdad que yo vi el emplatado y en la corte se lo dije a ella está espectacular ay, no mientas te dije no, se veía muy bien se veía muy bien y el detalle del huevo el huevo por eso yo te pregunté te quise ayudar ah, quiero te dije no, y aparte se veía los huevos ahí y no y está todo y está todo y me dijo los huevos y yo dije no, ya está puesto pero bueno un punto ahí lo más importante para mí hay algo más importante si bien soy perdedor este día ok yo creo que el gran ganador va en la degustación yo creo que a mí me encantó te digo la verdad el cerdo y yo me quedo tranquilo con mi premio que en la degustación fui el ganador no sé degustación es lo que importa es lo que importa espectacular independientemente de quién ganó quién perdió la pregunta cómo se sintieron bien la pasaron bien yo estoy comiendo bien ya estoy feliz chéverísimo yo antes de comer que me estoy desesperado porque me gustó bastante la pasé muy bien de verdad Antonio espectacular y te deseo los mejores éxitos porque se van a venir mucho más programas y de verdad muy feliz la pasé a pesar de que Katy a veces se puso un poquito a pesar de la compañera que te tocó la compañera que deberías estar agradecido con el destino de mi parte muchísimas gracias Joaquín muchísimas gracias a Katy realmente gracias por su tiempo por venir por la buena onda por compartir agradecerles obviamente por todo lo que han hecho agradecer a Diblu TV por estar síganos miren todas nuestra parrilla de programas que está realmente bueno no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba arroba parrilla y visitarnos en Laguna Plaza en Buena Vista Plaza y en Jardines Plaza esto es ha sido y esperemos que siga siendo por mucho tiempo asando con Rau nos vemos próximamente bye chao chau chau